Noticias del Táchira. Bueno, muy buenos días a todo el pueblo del Táchira. Estamos precisamente haciendo una revisión desde las primeras horas de la mañana. Vengo desde el municipio de San Cristóbal, revisando ese gran despliegue que se hizo desde la semana pasada a nivel nacional y por supuesto a nivel regional. Desde parte del estado Táchira, más de 2.000 efectivos brindando esa seguridad, la policía del Táchira, la policía nacional bolivariana, las fuerzas armadas, protección civil, el 911, Corpo Salud y así infinidades de instituciones que hacen posible que haya este gran dispositivo de seguridad. Como bien lo decía, haciendo una revisión exhaustiva sobre todo a lo que tiene que ver con las iglesias, las principales iglesias del municipio de San Cristóbal, las principales iglesias del municipio de Cárdenas y igualmente como del municipio de Huásimo, por unas situaciones que pasaron la semana pasada donde aparecieron algunas pintas, algunos grafites en las iglesias. Aquí estamos nosotros dando la respuesta y la respuesta ha sido en el cual el gobierno bolivariano, el gobierno nacional, nuestro gobernador, el sergorio Vilma Mora, siempre consecuente porque casi la mayoría de todos los que trabajamos al lado de nuestro gobernador, profesamos la fe. Sobre todo un día como hoy, un viernes santo en el cual se crucifica y muere nuestro Señor Jesucristo, debemos entrar cada uno de nosotros en nuestros corazones, en cualquier parte, sea en una iglesia, sea de nuestros hogares, reflexionar que hemos hecho nosotros a lo largo de nuestras vidas, que hemos hecho nosotros también por nuestro estado, por nuestro país. Y lo que nosotros deseamos, un día como hoy tan especial, en estos días santos, es que todo debe brindar y regocijar en nuestros corazones la fe, la esperanza, la caridad, como bien la señalaba la persona que va a representar y representa magistralmente a Jesucristo. Eso es lo que debe haber en cada uno de nosotros. En nombre de nuestro gobernador, el sergorio Vilma Mora, eso es lo que estamos haciendo. Las instituciones haciendo actos de presencia en estas actividades a lo largo de nuestro estado para brindarle esa seguridad, que el pueblo sienta que nosotros estamos allí, que nuestros efectivos están cuidándoles, que nuestros efectivos están brindando un momento a lo mejor a una persona de la tercera edad, por alguna circunstancia. Están los representantes de Corpo Salud, están los representantes de Protección Civil, precisamente brindándoles seguridad y sobre todo afecto, que es lo que nosotros brindamos bajo la tutela de nuestro gobernador, el sergorio Vilma Mora. Noticias del Táchira.